¡Uni! ¡Están aquí! Y, por fin, de ir a San Andrés, pues condenando en un segundo, verás el placer de estar regreso, la única original bonsai manía que está, pues ya naturalmente aquí, en ese lugar. ¡Y llega! ¡Jesús Palmas! ¡Ay, no chingues! ¡Se llama la cumbia del pajarazo! Jesús Palmas La juventud colombiana Jesús Palmas Con cariño para discos Wilson Dejas Vamos a pelear Jumbia Calle de Sáenz de la banda Los bebidos solitarios Los bebidos sin destino Los bebidos desastrosos Alzarín, El Guz y El Beto El cobre hermoso Como siempre Producción es marrújo Todos bebidos sin destino ¿Qué dices? ¿Eso es un bicha de yamú? Todos los niños El niño Hola carnalitos forever Carina de corazón Están muy presentes carnalitos El Crisán Belén del Pocholo Oquisitlali Poquitos coquetos con un sopedal Mi madre perdón Sanjura su bendición Le portamos Oscar de corazón Psychomanía El Pimpón y el Candel Lumbias, Valiseyos Sonideros al Grito de Guerra TV Bienvenidos Sabor Chalo Cholito Baila conmigo Sensativos del Sabor Yassi Martínez Y los creativos del Saludo De Cebola la Cuncexomanía San Pablito El Martínez Junior La Mafia De San Andrés Batizada de Saludo Pocky Soco La Mamosa Cersei Pocky Todo en San Pablito Cine Ellos de las 5-4 Y los 3-11 Vicky Las Ecañas Misterio No presenta con el Monsai Como tú ninguno NDA presenta Voyando otra vez La Cuncexomanía Sexta Cumbiambera El Joc de la Banda Pequeños Randaleros El Chive Un Bajol y Slase Los Pequeños de los Lidos El Centro de Bonsai Rasclay Jesús Palmas Y la Juventud Colombiana Rasclay Agua de Pillo Agua de Coco Ahora pasa Llegó el Barrio Más Loco Escandalosos del Manolo Chiqui Silicito Vamos a la Cumbia Esco Locos Forever El famoso Kai El Basai Siempre Basai Y la Super Onda Yes Ulises Sergio Al otra vez Allá con su padrino Bonsai A todos los dichosos Cumbia El directivo es El Sabor El Sabón de Temuaya Cuando Patel Locos LBR Todos los derechos Independientes En la zona de Cachanos 81 El directivo es El Bayán Internacionales Reyes del Barrio Con Sexomanía Bellas y Namor Sagradéticos Kiss ¿Quiénes son? Todos los bichamacos Los Zubas Todas las chicas Brunch Y toda la banda burra Apoyo total Bonsai Sí señor AB 90% Forbaros en la 3 El Barrio Esa Sichelita El Barrio Y Amiche Dexel El Rayダ A los hielos blancos, a todos los grifos locos, a los niños revolucionarios, ¡vamos a bailar! ¡La cumbia de pajarazos! ¡Chingale! ¡Los traidos bonsai sensación! ¡Los traidos con patas y Fénix! ¡Tecero! ¡Vimos el taquete! ¡Cresorito! ¡De la trece! ¡Vendenos dulcesitas ya! ¡Cremco el avance! ¡Hay manía inactivos! ¡Diez desalocos! ¡Diez primos indecinos! ¡Los niños solitarios! ¡Los niños desastros! ¿Los esos? ¡Cremco el lucho de�os en la ciudad! ¡Andrés Contreras! ¡Sonido bonsai! ¡Lalo, Cosmos, Necio, Flaco y Furby! ¡Creativos del saludo! ¡Fublicidades Magnífico!